No quieren a Dembélé. La afición culé sigue molesta con el jugador tras el festejo de su gol en la ida y así lo recibieron en el hotel donde se concentra el Paris Saint Germain. Después llegaron más y más aficionados y así le gritaron. Justo sobre el recibimiento en Montjuic al ex del Barça, Xavi dijo La gente que demuestre lo que quiera, por eso es el público y aclaró que él no le guarda ningún tipo de rencor al francés. Y el que va con todo a Montjuic es Kylian Mbappé y es que en el diario Le Paris Saint dicen Kylian llega a Barcelona con sensación de venganza. De hecho, su compañero y muy amigo Hakimi dijo en la rueda de prensa Kylian está muy bien, tremendamente motivado, como el resto del equipo. Como hemos dicho, estamos motivados para conseguir la victoria. El marroquí también dijo esto sobre la presión de la afición culé. No creo que vaya a cambiar nada, los aficionados no juegan. Seremos 11 contra 11 en el campo, no son los aficionados los que van a cambiar el partido. Y Luis Enrique, su entrenador, confía en que podrán remontar. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta en una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día. Cracks y sobre el Dortmund contra el Atlético de Madrid, que también se jugará mañana, el Cholo Simeone dijo que esta va a ser una noche de Champions de la buena. Nos vamos a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en su casa. Tenemos que seguir manteniendo el nivel de los últimos partidos. Axel Witzel también habló en la previa que, como saben, se jugará allá en Alemania. Los partidos así de grandes se ganan con personalidad y la tenemos. Van a estar buenos estos partidos, cracks. ¿Quién avanzará a semis? Vayan dejando sus pronósticos acá abajo. Y ya saben, cracks, suscríbanse y sigan todas nuestras redes para que todo el tiempo estén muy bien informados. ¿Clavia Alonso dirigirá al Real Madrid algún día? Así lo dijo Fernando Carro, CEO del Leverkusen al diario AS. Es posible que en algún momento de su carrera como entrenador acabe dirigiendo al Real Madrid. Sí. También dijo que muchos clubes lo quieren y que seguramente algún día trabajará en alguno de ellos, especialmente para los que jugó. Pero ahora está feliz ahí y por eso se queda. Por ahora, la Xavineta continuará en la búsqueda de ganar la Europa League y la Apocal para así completar el triplete. Aunque eso sí, hoy es día libre. Festejaremos con cerveza alemana. Toca día libre. El fútbol a veces pasa rápido. Hay que parar y disfrutar del momento, dijo Xavi. Y antes de que lo bañaran en cerveza, Xavi se acercó con algunos aficionados a festejar. Oigan, ¿y ustedes qué título le pondrían a esta foto de Xavi? A propósito de esto, The Special One tenía razón. Creo que Xavi tiene condiciones para ser un buen entrenador. Esta entrevista es del 2019. Ahí Xavi comenzaba en esta etapa de entrenador del filial en la Real Sociedad. ¿Pero qué había visto Mou en él? Que Xavi Alonso, su padre era un manager. Entonces, él creció, similar a mí. Él fue nacido con el padre de un jugador. Él creció con el padre de un jugador. Entonces, él se convirtió un jugador. Claro, mucho mejor que yo era. Entonces, él se convirtió un jugador, un jugador top. Su posición en la pantalla y su conocimiento del juego era muy alto. Y luego, él jugó en España, en Inglaterra y en Alemania. Y él fue entrenado por Guardiola en Bayern, por mí mismo en Real Madrid, por Ancelotti en Real Madrid, por Benítez en Liverpool. Hubo goleada en la Premier League, cracks. El Chelsea le ganó 6 por 0 a Leverton. Partidazo de Cole Farmer que marcó un póker de goles. Primero al 13, luego al 18, 29 y al 64 de penal. Por cierto, cracks, para ese penal hubo ahí como una bronquía en ver quién lo iba a tirar porque Jackson quería, pero Palmier no lo dejó y como que lo aventó y él lo tiró. Los otros dos goles fueron de Nicolas Jackson y de Alfie Gilchrist. Palmier ya llegó a los 20 goles en la temporada y ya igualó a Erling Haaland. Los dos son los máximos goleadores en esta temporada hasta el momento, cracks. Además, Fer se convirtió en el primer jugador del Chelsea en marcar cuatro goles en un partido desde Frank Lampard, que en el 2010 le metió cuatro a la Aston Villa, en la goleada de 7 a 1. Los de Pochettino son novenos en la tabla con 47 puntos. Y terminada la jornada 33, el sitio especializado Opta da como favorito al Manchester City para llevarse el título con 70.1%, al Arsenal con un 18.3% de probabilidades y al Liverpool con 11.7. Recordemos que así está la tabla. City líder con 73 puntos, Arsenal segundo con 71 y los Reds son terceros con los mismos puntos. Queda todavía seis jornadas para que se acabe. Y siguiendo con la Premier, no se sabe qué pasará con el lugar que dejará Jurgen Klopp en el Liverpool. Han sonado distintos nombres y ahora el Daily Mail añade el nombre de Niko Kovac a la lista. El croata está sin equipo luego de que el pasado mes de marzo fue despedido por el Wolfsburgo. Y aunque Rubén Amorim, otro de los que ha sonado, ya dijo que no hay ningún tipo de acuerdo con los Reds, Joao Palinha, quien lo conoce muy bien del Sporting, dijo que sería el indicado para llegar a la Premier. Si ficha por el Liverpool, no tengo ninguna duda de que a la gente le gustará su personalidad. Creo que es una gran opción para sustituir a Klopp. Está acostumbrado a soportar la presión. El Bayern Múnich tendrá entrenador al terminar la temporada. Sky Alemania dice que ya está casi cerrado el acuerdo para que Julian Nagelsmann sea el sucesor de Thomas Tuchel. Los reportes indican que el Bayern le ofrece un contrato de entre tres y cuatro años y que las negociaciones ya están muy avanzadas. Oigan, Daniel Orsato será el árbitro que pitará el City contra Madrid. En el Mundial de Qatar, Luka Modric dijo esto sobre él. No me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy es imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me he apitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es el mismo árbitro de la remontada contra el City en 2022. Joel Laporta, el press y culé, insiste en que Xavi Hernández podría cambiar de opinión y no irse del Barça. Siento que la situación con Xavi sigue abierta y puede cambiar. Volveremos a hablar al final de la temporada. Según los reportes, Donny Vambevic va a regresar al Manchester United en junio. La cláusula de opción de compra es de 11 millones de euros más 3 millones adicionales. Simone Inzaghi, entrenador del Inter, quiere seguir ahí. Estoy muy contento aquí. Y al final de la temporada hablaremos sobre mi contrato. No habrá problemas en las conversaciones para seguir adelante juntos. Estoy seguro. El Erosportville dice que Dani Olmo interesa al Manchester City y Barcelona. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros este verano. Crack, ya habíamos platicado sobre este tema que a continuación Fer nos va a decir sobre los del Barcelona cuando salían del entrenamiento que iban muchos a pedirles fotos, autógrafos. Pero también hay otras personas que son tiktokers donde los molestan, los hostigan y ya había problemas de ese tipo. Ahora pasó con el Atlético de Madrid. Sí, justo con Josema Jiménez que ahorita le vamos a poner el video. En pocas palabras, lo regañó. O sea, está bien que quiera un foto, pero ya ir diario ya es como que... O sea, ellos también están trabajando. Aparte, como que le pusieron... No como, le pusieron un filtro y también eso le molestó. ¿Cuál filtro es? No lo sé, pero siento que ya es un tema un poquito delicado. Vean lo que les digo. ¡Aquí, ya lo vamos! ¡Aquí, ya lo vamos! José, pobre, te da un tío. ¡Aú, palete! ¿Vas a su sobrevivir? Los chiles vienen a tomar a la gente. En una foto con gente con ustedes después la gente no para, los jugadores no paran. Con gente como ustedes que vienen a hacer esos tontos de trabajo finísima. ¿Esto es cierto? Es todo el razón. Como un tonto con ustedes, después la gente no para. ¿Eh? Ah, pues se ponía a decir a la José María. Se piensan que somos boludos. No, pero tienes razón. ¿Eh? Si vienen a romper los huevos acá, vayanse, que acá viene gente a pedir fotos, ¿verdad? Es verdad, eso sí. Eso es todo. Aparte, siempre son como las mismas personas que a lo mejor como hostigan y por unos pierden todos. Claro. Porque a lo mejor para la otra, algunos jugadores ya no se van a parar porque dicen, me van a molestar. ¿Para qué? Yo creo que ni su mamá los regaña tanto. Así que, tiktokers, por favor, pórtense bien. Y bueno, ya nos vamos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales para que vayan a suscribirse, denle like, compartan. Más al ratito, otro video con más información. Y Feridio, nos vemos... En el próximo video.